Cuéntame tu historia, Hidei. En Japón, cirugía del corazón. Número uno, mano filme. Un día, el yakuza necesitaba un nuevo corazón. Yo hago operaciones. Fue un error. El yakuza murió. Estaban muy enojados. Me escondí en un bote de pesca y vine a América. Sin inglés, sin comida, sin dinero. Tarry me dio trabajo. Ahora tengo casa, coche americano y una nueva mujer. Tarry me salvó la vida. Mi gran secreto. Maté al yakuza a propósito. Soy buen cirujano. El mejor.